Cocina de Armando presenta Salsa BBQ Los ingredientes que vamos a utilizar son 1 y media taza de salsa de tomate ketchup 1 taza de azúcar morena 2 tercios de taza de vinagre de manzana 1 taza de agua 1 cuarto de taza de mostaza 2 cucharadas de salsa inglesa 1 cucharada de paprika 2 ajo en polvo 3 cebolla en polvo 4 sal y pimienta En un bol vamos a disolver el azúcar morena con el vinagre, el agua y la salsa inglesa Una vez que el azúcar se haya disuelto le vamos a incorporar el resto de los ingredientes Vamos a tratar de que nuestra preparación nuestra mezcla quede lo más homogénea posible Lo vamos a poner en una olla a fuego medio medio alto hasta que comience la ebullición Una vez que la salsa comience a hervir le vamos a bajar el fuego al mínimo y lo vamos a mantener de vez en cuando moviéndolo para evitar que se nos pegue Lo vamos a dejar reducir por aproximadamente unos 10 a 12 minutos a fuego mínimo Una vez que la salsa ya haya reducido está lista Espero que les guste la receta que la puedan repetir y sobre todo que la puedan compartir y disfrutar en compañía de familiares y amigos Si te gustó este video dale me gusta y compártelo con tus seguidores y sígueme en las redes sociales